qué tal amigos bienvenidos a este nuevo vídeo y como siempre sean bienvenidos a este su canal de estilo cracks bien mostrarse confiado y en exceso arrogante te puede ayudar a conquistar más esa fue la conclusión de una serie de estudios publicadas en el personality and social psychology bulletin entre más confiado te muestres más deseable serás para el sexo opuesto fue uno de los hallazgos pero será este un rasgo importante para ser un macho alfa lo averiguaremos primero que es un macho alfa el macho alfa es un líder se conoce y confía en sus capacidades no necesita pavonearse un hombre poderoso y fuerte es equilibrado y reflexivo se tiene en cuenta a sí mismo y tiene en cuenta a los demás se valora y además sabe valorar la arrogancia entonces es un rasgo alfa pues sí y no hay que tener cierta medida de arrogancia al momento de establecer relaciones más que arrogancia un macho alfa debe tener confianza en sí mismo el estudio asegura que no sólo conquistan más las personas confiadas visto desde otro ángulo las personas con menos seguridad en sí mismas tienden a renunciar ante potenciales y al menos superficialmente fuertes rivales eso de que los chicos y chicas malos conquistan más tendría entonces un asidero científico y demostraría por ejemplo la teoría de darwin sobre el origen de las especies el macho alfa protege el romance y el deseo para estar según este informe directamente ligados es la seguridad que un macho alfa proyecta con lo que se concluiría que la razón para sentirlos atraídos es más el deseo de protección que una atracción física las personas no arrogantes se sintieron amenazadas frente a aquellos que mostraron exceso de confianza en sí mismos hombres y mujeres decidieron renunciar a su esfuerzo de conquistar a alguien que les gustaba cuando vieron que su competencia tenía más confianza que ellos equilibrio como rasgo alfa es completamente posible que un alfa parezca arrogante y a veces es porque lo son legítimamente sin embargo hay una gran diferencia entre alguien que confía en sí mismo y en alguien que piensa que todos los demás deberían adorarlos cuál es esa diferencia exactamente pues es la empatía las personas que tienen una confianza genuina en sí mismas no permiten que su confianza les quite lo que otras personas aportan y viceversa sin embargo aquellos que cruzan la línea hacia la arrogancia extrema a menudo sobreestiman sus propias habilidades y tienden a juzgar el valor de otras personas en contra de sí mismos en lugar de lo que realmente son capaces de hacer un verdadero alfa los alfa son personas que están bien preparadas que se dedican a continuar formándose lo que implica que reconocen que deben seguir ampliando sus conocimientos y que se dedican a aprender a modificar en torno a lo que el grupo necesita lo que implica también la capacidad de tener una escucha sensible para saber lo que está demandando el grupo la mayoría de las personas podría suponer que una personalidad alfa quiere ser dominante pero eso no suele ser el caso a menudo terminan tomando el control de las situaciones porque se sienten seguros de su capacidad para hacerlo pero eso no siempre significa que quieran animar a todos los involucrados a someterse resumimos la confianza en uno mismo es un rasgo más alto que caracteriza mejor a los alfa cuéntanos qué te pareció este vídeo crees que los alfa son arrogantes o necesitan ser arrogantes muchas gracias por su atención estilo catas y nos vemos en la próxima